¡Bien, Kevin! Adri, correte un poquito. A ver, correte. ¿Este vino con nosotros? Dejá el teléfono de tu familia. ¡Viva las pelopinchos! ¡Este quedó estéril para toda su vida! Y se está riendo, loco. Anduvo bien amortiguador, ¿no? ¡Muy bien! ¡Bravo la niña! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Woo-hoo! ¿Vos que tendrías que bajar con la rueda atrás de adelante? ¡Ya pasó! ¡No, vaya, le decía! ¡Ah! ¡Luisito! ¡Y! ¡No, la pelota está muy barata igual, eh! ¿Eh? ¿Tú te quieres tirar por acá? Sí. Recién bajó uno por ahí. ¡Ah, no! ¡No, no! Sí.